Muchas gracias compañeros, así es como ustedes lo indican desde estudios principales, justamente ya acá cruzando esta parte, estábamos ya en Nicaragua, justamente por donde estaría entrando el huracán Iota. En este momento, como observan aquí, ya están parte de la seguridad del lugar en este instante, pues con nosotros. Señor, ¿cómo se están preparando ustedes acá en el sector? Vamos a ver, pues vamos a hacer caso, vamos a movernos para acá, porque ya estábamos en territorio nicaragüense, y vamos a conversar con usted, señor. Bueno, vamos a movernos para acá. Señor, si se puede acercar con nosotros un momento para que nos comente cómo está el movimiento acá, en este instante de las rastras y de las cargas que están ustedes, pues, vigilando. Bueno, aquí estamos trabajando, dice él, él les prefiere en estos momentos no moverse mucho. Sin embargo, vamos a conversar también con otras personas que están vendiendo acá, justamente en la frontera de ahora Iota con Honduras, no solamente Nicaragua con Honduras, sino que ahora está Iota, fronterizo con Honduras. Señoras, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Si se pueden acercar a platicar con nosotros un momento. Vamos a ver, acérquese un momentito por acá. Si salen a cámara, si gustan, si gustan así, perfecto, acérquese para acá. Ustedes justamente se encuentran en este momento en la frontera del huracán ya que viene de Nicaragua hacia Honduras. ¿Cómo se están preparando en el lugar? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen ante este fenómeno natural? Pues, nosotros esperamos que no pase ninguna tragedia, que estemos acá seguros, que pase pronto, ¿verdad? Y no nos afecte. ¿Hasta este momento no les han dicho ustedes si tienen que moverse del lugar donde se encuentran en este instante ni nada por el estilo? No, según las indicaciones que dieron, que nosotros teníamos que estar acá en nuestro punto de trabajo. Las aduanas y varios puntos, salud, tienen que estar en su trabajo. Así es. ¿Ustedes forman parte, entonces, del área de la salud de aquí, de la aduana? Sí, de la Oficina Sanitaria Internacional de Las Manos. Ahora, ¿cuál es la función que ustedes están desarrollando en medio del huracán y de todo el COVID y todo este asunto? Bueno, nuestra función aquí es evaluar a las personas que ingresan al país, ¿verdad? Para ver su estado de salud y reportarla. ¿Realizar las pruebas COVID también? No, no se realiza aquí por parte de nosotros la prueba, sino que ellos ya tienen que traerla. Bien, miren, acá incluso, pues, en medio del huracán no se detiene, compañeros, en estos momentos la actividad. Y en este momento vamos a llevar más reacciones que son un poco herméticos aquí, lamentablemente. Son un poco herméticos. Quisiéramos ir a conversar con la gente. ¿Podremos ir a conversar con la gente que se encuentra allá? Hola, ¿queremos conversar con la gente? Señor, bueno, conversemos con usted entonces, señor. No, no se puede, no se puede, no, no. Bueno, entendemos la situación. Sin embargo, miren, aquí vamos a hablar ya con personas que van saliendo. Vamos a hablar ya con personas que van saliendo. Vamos a ayudarle por acá. Señor, veo que usted de aquí de Honduras, según la tarjeta de identidad que anda, ¿y usted para dónde va? ¿Qué es lo que sucede en medio del huracán? Ah, no, vamos para allá porque vamos a hablar de la familia. No hay peligro, gracias a Dios, donde vamos, donde voy yo. ¿Para dónde va usted? Para Tegucigalpa. ¿Va para Tegucigalpa? ¿Va solo o cómo hace para llegar hasta allá en estos momentos en medio del huracán? Voy solo. ¿Va solo en medio del huracán, de esta manera? Así es, que me urge irme, por eso tengo que ir. ¿Se viene huyendo del huracán entonces en este momento? ¿Qué andaba haciendo ahí en Nicaragua? ¿Ya trabaja? Este, no, tenemos amistades por ahí y como no me había podido venir. A ver, pero usted prácticamente ya cruzó la frontera y ahora ¿cuál es el plan que tiene? O sea, ¿va a pedir salón o cómo se va hasta allá? Ya no hay transporte, no hay transporte. ¿Y entonces se va a ir caminando? No, le pregunto, no hay transporte. Pues en estos momentos no logramos aquí divisar ningún transporte, solamente las razas que están detenidas en el camino. ¿Y entonces ahora cómo va a hacer usted? No, yo pienso que debe haber transporte. ¿A dónde agarra el transporte usted, acá en el sector de las manos? No, aquí se, yo digo que acá se agarra. Bueno, mira, vamos a tratar de encaminarlo hasta un lugar. Compañeros, retornamos con ustedes si no tienen consulta. Esta persona, mire, es no vidente y en estos momentos anda buscando transporte público. Huyendo del huracán, viene pasando ya de Nicaragua, viene de allá, dice que tenía unas amistades en aquel sector. Pero bueno, retornamos con ustedes si no tienen consultas, compañeros. Gracias, Nirvana Velásquez, nueve con cuarenta y nueve minutos. En efecto, se le va a apoyar a este compatriota no vidente porque estamos en una situación de emergencia. Podemos ver las condiciones climáticas que no son nada favorables y ojalá encuentre transporte porque viene para la capital de la república. Seguimos con esta.